No es lo mismo ser portero que estar de portero. Si estás de portero, vives en la incomodidad. No hace falta ni que te piten. Basta con que surja de la grada el murmullo creciente. Ese que cala en el césped y se te cuela en la sangre y en la mente. No es bonito y se nota en el ambiente. El runrun inquieto en cada salida poco contundente. El uy, uy, uy en cada intervención con el pie. En el alambre siempre. Si estás de portero y no eres, te persigue la sospecha. Unos te atacan y otros te defienden. La portería parece una cárcel y en cada partido parecerá que andas justificándote. Lo pasarás mal hasta que un día, si eres lo suficientemente bueno, dejes de estar y empieces a ser. Para ser portero y para que la portería sea tu casa, hay que superar una especie de examen antes. Necesitas un día dichoso con un capazo de paradas de valor gol. Un día heroico de reconocimiento unánime. Exactamente el día que tuvo Philip Jorgensen en Getafe. Después de eso, en la próxima jornada en el Estadio de la Cerámica, Jorgensen ya no estará de portero. Jorgensen será el portero del Villarreal, que perdió dos puntos con el empate, pero ganó un portero en Getafe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!